Demole gracia a Dios por este nuevo día de vida Que Él sea quien nos guíe Que Él sea quien nos oriente Que Él sea quien nos dé fuerza Que Él sea quien dé discernimiento Que Él sea quien dé sabiduría Y desde luego que controle cualquier emoción equivocada Dios es bueno Y tiene mucha misericordia de cada uno de nosotros Y desde luego seguirá siendo bueno Es cuestión de perdón Es cuestión de arrepentimiento Es asunto de amor Y es cuestión de sanarse de esas heridas Que aún quedan allí en su vida Varias veces hemos hablado que el pasado Eso es pasado Quizás sea difícil borrarlo Quizás sea difícil borrarlo Pero es pasado Pasado, pasado No siga viviendo de ello Olvídese de ese pasado Viva su nueva vida Viva su actual momento Eso que era atrás Ya no lo tome en cuenta Si usted era alcohólico Si usted estaba enfermo Si usted era una persona con mucho rencor Con mucho odio Si usted era un ladrón Un asesino Un homosexual No sé quién Eso ya es pasado Usted decidió tener una nueva vida Y Dios Lo permite Porque nos hemos arrepentido Porque queremos ser diferentes Entonces No ande con esa carga No ande con esa carga Que no lo deja tener Paz en su vida Sigo insistiendo Si usted Dice haber aceptado a Dios Si usted dice Conocer de Dios Y va a iglesia Se congrega Se disipula Está estudiando Está ahí atento Ora permanentemente Pero todavía guarda rencor Todavía es una persona Que atesora ahí rencor Hay que seguir orando Hay que seguir orando Porque Cuando uno reconoce Que hay un ser superior Perdona Perdona Tenemos que ser Perdonadores Constantemente No importa lo que nos hagan No importa lo que nos digan No importa Lo que piensen Usted tiene que perdonar Automáticamente A quien le cause O le pretenda Hacer daño Usted me va a decir Eso no es fácil Eduardo Claro que es fácil Es cuestión de no Dejárselo allí Es cuestión de decirte Perdono Te entiendo Te comprendo Te entiendo Pero Usted siga Usted siga Y si a usted Alguien no lo perdona Es su problema No el suyo Es el problema de él No el suyo Usted Sonría Usted Levántese Cada mañana Primero Agradecido con Dios Porque ahí están sus hijos Ahí está su esposa Ahí está su mamá Sus hermanos Sus sobrinos Ahí está su familia Aquí están también Mis compañeros Hay que dar gracias a Dios Cada día Por la vida Porque mañana No podemos estar Y desde luego Dar gracias a Dios Por nuestros hijos Que Dios Nos ha prestado Los hijos nuestros Son de Dios No son nuestros Dios nos los ha prestado Es él Quien da soplo de vida Entonces hoy que es viernes No corra No corramos No nos desesperemos Hay que sonreír Mire no se necesita ser Como se conoce En el lenguaje popular No se necesita ser Aleluya Como dicen No se necesita ser Aleluya O ser católico O ser evangélico O ser adventista Para orar Se necesita Que usted disponga Su corazón Que usted Se dirija Hacia El Padre Que usted Hable directamente Con él Y que le diga Que es lo que quiere Que es lo que siente Porque él lo va a escuchar No se necesita Estar En un cuarto O en una iglesia Que son cuatro paredes Para poder Orar Usted lo puede hacer Ahora donde esté Y con quien esté Y puede Comunicarse Buscar Esa comunicación De poder Expresar Lo que usted siente Y poder Y poder solo manifestar Al Rey de Reyes Que quizás usted dice No lo ve Pero usted sabe Que existe Usted sabe Que hay Alguien Que lo hizo A usted El cielo Y la tierra Y la tierra